Hola, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, soy Reisak, y en este nuevo vídeo, como veis, vamos a completar la misión secundaria número 21. Deciros que he seleccionado la zona de aterrizaje que estaba aquí, aquí está, esta es la zona de la misión, ¿vale? Y se selecciona esta. Y nada, me he desplegado con Kuehye para, lo de siempre, la amistad con ella, para aumentarla. Y luego de armamento no lleva nada especial. El fusil de asalto y la pistola de tranquilizantes, así que no, como ya os digo, no hay ningún problema. Vamos a ir durmiendo a la gente. No puede ser, pero se le da la cabeza, macho. Que pesado el bicho, el bicho por los cojones. A ver que parece que no se quiere dormir, pues nada, oye. ¿Qué tal? Está costado, campeón. Venga, dos dormidos. Vamos a marcar estos dos. Como veis, es el objetivo al que tenemos que extraer. Así que vamos a ir hacia él. Vamos a sobar a este. Joder, colega. No lo puedo creer. Al final es mejor que salte. Que se quede pillado, a ver si no. Se empiezan a mover. Para darle. Joder, coña. Joder. Nada, ni os preocupéis, no pasa nada. Dormimos también. Extraemos. Y listo. Ya que estamos aquí. Extraemos esto también. Como veis, tengo el conjunto en el ojero gusano, pero bueno, ya sabéis, no es exactamente necesario. Ya que solo tenemos que extraer a una persona, por lo tanto, no es necesario. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, comentarios, likes, dislikes, lo que queráis, ¿de acuerdo? Soy Rey Isaac, señoras y señores, en el culo tengo flores y en el nabo caracoles. Adiós.